No pasa, como que no sienten el dolor del otro. ¿Qué es lo más duro que ha comentado la gente que les ha afectado? Que uno se enorgullece de lo que le haya pasado. ¿Cómo así? Bro, tú sabes que el trabajo de nosotros es muy distinto. Ahora hay que bailar. Después de una muerte hay que arrancar y hay que bailar. Es complicado. Para abrir la peluquería eso es algo terrible. Allá el grupo no se siente igual. Una compañera con quien convivamos a diario. Y al final tú tienes un negocio. Un negocio, brother. Ladimosamente hay que salir otra vez. Que en un negocio cualquiera, brother, mira allá, nos visita gente de todo el mundo.